Yo soy cocinero, presto a mi atención, cuida con esmero tu alimentación. Yo quiero golosinas, están fenomenal, no tienen vitaminas, pero me da igual. No seas caradura, sabes que no te miento, como mejor en la ciudad de alimento. Legumbres, cereales, pegueras y pescado, pregunto a los chavales, prefieren un helado. No me digas con cuentos, son inteligentes, tomen los alimentos que tienen malnutrientes. Quizás tenga razón, también no sea tan mal, la buena alimentación es como un buen regalo.